Avanzamos en la socialización del Cuestionario Censal. Se cursaron 52 invitaciones a instituciones para que participen del Instituto Abierto, el espacio para contribuir al Cuestionario Censal. Este mecanismo de participación estuvo abierto y disponible entre el 1 y el 18 de septiembre de esta sesión. El domingo hemos terminado de recibir las propuestas. De todas esas invitaciones que hemos cursado, que son 52, solo 19 entidades nos han solicitado la clave. El resto solo podía ver el cuestionario. El Instituto Abierto ha permitido al INE recibir 29 sugerencias en diferentes temáticas que contiene el Cuestionario Censal. Hemos recibido de siete instituciones los aportes. ¿Qué sugerencias para el Cuestionario Censal se han recibido a través del Instituto Abierto? Hemos podido clasificarlas como sugerencias en vivienda, en ocupación, en educación, en salud y migración. Como les decía, estas sugerencias están siendo analizadas para que pronto nosotros podamos hacerles conocer también cómo fueron estas. El Censo de Población y Vivienda avanza. Contigo, somos Bolivia.